¿Cómo es posible que tu amor tan pretendido se haya venido a refugiar aquí a mi nido? ¿Cómo es posible que de todas las mujeres tú hayas sido la que esté aquí conmigo? Sacando cuentas no me alcanza con la vida para pagar todo lo bueno que has traído. ¿Cómo es posible que tan linda como eres te hayas venido a enamorar de un tipo como yo, de un lobo enamorado? Que con tenerte a ti tiene el mundo en sus manos, que le pide a la vida y nada más tu vida. De un tipo como yo, de un tipo como yo. ¡Qué bonito!